Puedes trabajar con Ciudadana y con Víctor Santamaría si no hubieras tenido el arreglo con Damián Ferrari y demás. Por lo tanto, como apareces además en Sudestad y Mascaró, me estás demostrando que los que encubrieron cómo hacía dinero ya desde el Vamos hace mucho tiempo, Damián Ferrari y otros personajes, son ustedes. Y ahí está Sebastián Michinsky también, que su hermano se llama Gustavo y que tiene la imprenta esa en Liniers. Y después aparece Liniers y después está en Ciudadana y Liniers la abogada mía asesinada, degollada en su despacho, de lo cual vieron archivos en la propia FM La Tribu. Bueno, no sé. Es un dato que me parece llamativo. Creo que no tengo que decir más nada, ustedes ya se quemaron solos.